Hola, yo soy Clara Justa Rebotaro, pero en general todos me conocen por Pipa Rebotaro y me da cariño sentir que la gente me dice Pipa, aunque me indica que toda esa gente es de Arcebal. Cuando vine a Rosario todos me llamaban Rebotaro, Clara, en el colegio, en la universidad, pero también se acostumbraron en Rosario a decirme Pipa y me honra mucho a mí que me digan Pipa Rebotaro. Después hasta en los diarios o hasta en los comentarios de los libros ponen Clara Pipa Rebotaro, que me pone muy orgullosa. Yo tenía un hermano mellizo que tiene mi misma edad, 84 años, y le dicen Pipa también porque éramos mellizos, pero él se reduce más a su círculo de amigos. Yo me dicen Pipa a los que me escriben cartas, a los alumnos de la facultad, todos me llaman Pipa. En realidad todos preguntan quién me puso ese sobrenombre, no sé, no sé, parece que yo, no sé, pero de cualquier manera está incorporado a mi personalidad y a mí todo lo que escribo y todo lo que firmo, salvo las cosas serias que hay que tomarlas con seriedad. Ahí soy Clara Rebotaro, Clara justa Rebotaro, pero en realidad me gusta que me digan Pipa Rebotaro. Mi vida en Aceval era uno de los recuerdos más lindos que tengo porque ahí tuve mi bicicleta, andábamos en bicicleta, ahí jugué, aprendí a jugar al tenis, era un pueblo hermoso. Y a lo mejor ahora está distorsionado ese recuerdo por el progreso, pero el mejor recuerdo desde mi infancia y mi dejuventud en Aceval. Me vine a Rosario cuando tuve que, porque allá no había colegio secundario, entonces un conjunto de padres, me parece que el señor Junta, el tío Palombo, ayudaban a Noceto que quería poner un primer año en Aceval. Entonces salió una camada de sexto grado, no había séptimo, que eran 30 alumnos, pero para que pudiera funcionar el primer año le exigían 40 alumnos. Entonces un montón de viejos nos metimos ahí para empezar el bachillerato y empezarlo en Aceval, mis queridos amigos de ese tiempo, Beba Verdini, Sarita Criscuolo, Roberto Companucci, muchísimos. Teníamos nuestros años, cuando hicimos el primer año en Aceval, que tengo los mejores recuerdos. Es más, allí había una profesora, la señorita Nelly Daldana, que era seria, seria. Y terminé siendo amiga de ella porque el hermano era escritor. Ahora, justamente, una amiga mía, Beatriz Vallejos, que yo la amaba, Beatriz, contaba que Aldana, el hermano de la señorita Aldana, llegaba a la casa con un manuscrito, con poesía y con una botella de vino. Y acá también es bastante seguido que en mi casa aparezcan poetas con vino. Pero en realidad fui muy feliz, muy feliz.